10 pero Me he besado con toda la prepa Yo quiero, yo quiero, yo quiero Que verga, que verga Si, si no Cada vez es más común de repente No se Como que ya todo el mundo Ya se perdió la magia de besar Ahora la gente besa como si nada Ay es que beso de 6 Beso de 6 Como que beso de 6 hijo de tu perra madre Como que beso de 6 Cálmate Para reforzar la amistad Yo tengo muy buenos amigos y no los he besado A todos Pero hay muchos otros que no he besado Y tenemos una muy buena relación de amistad Hay algunos que he besado Pero han pasado cosas Bueno pues el día de hoy estamos iniciando Estamos aquí con este vato, ¿cómo te llamas? Ahí te va, si te sabes hasta donde los chavos Eres un 10 Estoy prieto Pero eres un 10 no Pero pues estoy prieto ¿Cómo te llamas? Melanie Melanie Eres un 10 pero Me gustan las teclas ¿Qué? ¿Las qué? A ver Soy yo Pero no sé En qué eso la hace Menos de un 10 Teclas ¿Pero eres un 10 no? Sí ¿Tú las recomiendas? Sí ¿Cómo te llamas? Grecia Grecia Eres un 10 pero Pero Ay es que no sé Eres un 10 pero Llevas a muchas niñas a tu casa No pero tú Ay Cállate 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 Grecia ¿Yo? Ah ¿Cómo te llamas tú? Brian Brian eres Grecia no dijo una poronga Me cayó mal Grecia Lo reconozco Un 10 pero Pero me maman los Minions ¿Y te han dicho que es un problema o qué? Sí Pues a ver Es que Hay niveles Si le dices a esa persona A ver si una persona te dice Me vi la peli de los Minions Y me gustó Lo veo chido Pero si una persona Te llega un día Ve su teléfono Y su fondo de pantalla Es Kevin el Minion Le preguntas acerca de películas Y te habla solamente de los Minions Entras a su habitación Y está lleno de funkos de Minions A lo mejor Pues no es lo que esperas Del hombre que Te va a acompañar en la vida ¿Sabes? A ver No quiero decir que Que es un mal tipo O que lo hace mal tipo Pero a lo mejor No son las cualidades Que la gente está buscando En el hombre perfecto En el hombre soñado ¿No? Juan deja esos videos guardados Y espera uno de Islas Para sacar un video de reacción No Ya lo hago Podemos hacer de dos días ¿Por qué? Que porque Soy muy sensual con los Minions Dios mío Ah, ok Se quiere coger los Minions Definitivamente este chico Es el problema No es la solución ¿Cómo te llamas? ¿León, güey? ¿León? León León Eres un 10 Pero No sé, güey La neta Siendo que estoy bien Curse Bien intenso acá O sea, más Así soy yo ¿Neta? Sí O sea, me verás acá Todo pita de marihuana Pero la neta Se viene acá Bien cursida Y la neta Se espanta A las morras, güey Güey Y ya para cerrar Algo que ustedes no están viendo Tiene un cigarro Metido en el pelo ¡Qué asco! Esto está chido Cuando eres calvo Pero cuando no eres calvo Lo único que estás haciendo Es que cuando la gente Te abraza Y te huele el cabello ¡Ay! ¿Por qué huele a Malboro? No sé Se ve raro, ¿no? Estaba marihuana ¿Cómo, cómo, cómo? Pero sigue siendo 10 Ah, sí, güey, obvio ¿Cuándo te va, Bato? Marco Eres un 10 Pero Natal no hace nada Estoy bien petejo ¿Cuándo te va, Fabricio? Mira, realista Pues yo puedo ser un 10 Solamente que a nivel Cultural Intelectual Soy un miserable tonto Está bien Eres un 10 Pero Pero soy un 10, güey Yo no fallo Pero nada Pero nada ¿Qué le recomiendas a la gente Que es un 10, pero? Porque tú eres 10 de 10, ¿verdad? Sí, pues El Anuel, el Anuel Ser como yo ¿Cómo te vas? Lo nuestro es un secreto Que nadie se entere Fátima, eres un 10, pero Este Quisiera estar en Tepito Con una quitichela Y bailando Gatita Bellaca Y quisiera luego Que lloviera helado Me gustaría que lloviera helado De fresa Qué porro, hermano Qué porro Ok, muy específico ¿Cómo te vas? Héctor Héctor Eres un 10, pero Pero Soy el güey de los fetiches raros Por ejemplo No digas pies Yo pienso que lo de los pies Ya se habló tanto Que creo que los pies Pasaron a ser un poco Más normales A mí alguien me dice ahora Oye, yo tengo fetiche de pies Y yo te digo Ajá Va ¿Puedes por favor no llevarte el retrovisor de mi coche? Es lo que te voy a decir nada más O sea Pienso que Que ya se habló tanto del mame de las patas Que creo que Ya nos sorprende el mame de las patas ¿Sabes? Sí, el fetiche que me parece raro ahorita Que lo he escuchado un poquito más últimamente Es el fetiche de las axilas El fetiche de las axilas Sí me parece raro Hay gente que neta Le gustan las axilas Y usa las axilas en el acto sexual Eso sí me parece muy raro En ese sí La neta Si algún día sales con alguien Y ese cabrón, cabrona Dice Ah, es que yo tengo fetiche de axilas Sal de ahí Sal de ahí Sal en chinga Huye Salva tu vida Salva tu familia No quieres aparecer el día de mañana En algún noticiero Haz algo bueno por ti mismo Y manda la verga a esa persona Esa clase de fetiches ¿Cómo te llamas? Abiu ¿Cómo? ¿Cómo? Abiu Abiu Eres un 10, pero Regreso y regreso con mi ex Deja de niño Mira, Eiza me parece válido Sí, regresar con tu ex varias veces Pues es una cagada El pende... ¿Cómo se llama? Eh, Jair Jair Eres un 10, pero Pero yo creo que me gusta Kanji West Es muy funable Sí, pero no Es muy funable Pero yo sí creo que tiene razón Sí, es muy funable, la verdad Ah, pues eso no se dice en público Ah Pero... La gente te dice Es que tú no entiendes lo que trató de decir Con ese audio que dice Donda Tú no entiendes, estúpido Es un genio musical Y tú eres un miserable pendejo Chinga tu madre, pinche idiota Tú tampoco lo entiendes No era tu mamá No era tu mamá No era tu mamá, tú tampoco lo entiendes Traigo la misma ropa que en el video anterior Kenia, eres un 10 Pero Pero Soy un tóxica Bella y tóxica ¿Cómo te llamas? Pánico, pánico Pánico, pánico 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 Regina, pánico Eres un 10 Pero Pero ¿Se llama pánico? No, le dijo Regina Pánico sería el peor nombre para una persona en la historia Guau, imagínate crecer y que te digan Te llamas pánico Yo no de todo No soy la única, no soy la única ¿Y horas de todo? Yo no Yo soy un hombre Curiosa, ¿no? Uy, qué bonito ¿Cómo te llamas? Bella ¿Bella? Sí, bella ¿Te veras? Sí Eres un 10 Pero Me he besado con toda la película Ya lo supimos Pena y pánico ¿Por qué lo censuro? Pasa el apocalipsis Deja de ser un miedo Qué pedo ¿Cómo te llamas? Natalia Natalia Eres un 10 Pero Yo no tengo peros No tienes peros No Eres un 10 y ahí corta Mil ¿Ustedes consideran a Natalia un mil cerrado? Pregunta seria Comienes a la gente que no es un 10 ¿Cómo se llama? Plateado Ah, sí me he pedido Ah, ok Plateado Eres un 10 ¿Pero? Soy un 10 Pero Soy pobre Pero eres pobre Pobre cosita Si yo no tengo dinero Pues qué más Es que yo soy perfecto, pues Ok, 10 Pero te falta la lana Pero eso puede cambiar, amigo Solamente lo único que tienen que hacer Es entrar al link Que van a pasar en este momento A los moderadores En pantalla Vayan Y votan Claro Este es tu momento Carlos Eres un 10 Pero Pero soy prieto Eres un 10 Pero Soy hermano en el fútbol Dale, ¿sabes? No ¿Y en el FIFA? Te gano ¿Vamos a echar a unos? ¿Cómo te llamas? Fabiola Eres un 10 Pero ¿Cómo? ¿Cómo se...? Nunca confíen en las personas Que lo primero que los reta Es a una partida de FIFA Nunca vayan a la casa de esa gente O sea, si tú conoces una persona Y lo primero que hace es retarte una reta de FIFA Nunca digas, sí, vamos a tu casa No ¿Cómo te llamas? Fabiola Eres un 10 Pero Fumo como si vendieran pulmones en Shein ¿Y qué fumas? Mota, tabaco, todo Lo que se me... ¿Por qué? ¿Por qué? Oye ¿Es requisito para fumar mota Decirlo tan pronto tengas chance? ¿Por qué? ¿Por qué es tan fundamental? No pega el porro Si no lo dices a los cuatro vientos Esta madre no pega ¡Fuma mota! ¡Ay, ya me pegó bien culero! Lo que se fuma Sí, obvio Es el Junior H El Junior H, güey Eres un 10 Pero Pero, no sé No sé qué decir un 10 No sé Pero Se rió así Eh, pues una rola ¿Cuál quieren que me cante? La del hijo mayor ¿No te lo sabes? No La de ella Ella ¿Cómo va? Écheme Acá canto para cantar De Junior H Ay, perdón Marcos Eres un 10 Pero Soy un 10 Wow Marcos tiene mucho flow El flow que tiene Marcos, amigos Marcos es el de más estilo de esa escuela Y se la pela Y se la pela Marcos fue a clase de ética y cívica Como si fuera a recibir un Grammy Marcos el estiloso 10 pero Llevo 5 años en la prepa Bueno Bueno Algo malo tiene que tener Marcos ¿Cuántos años tienes? 19 8 ¿Todo te amas? Rojas Rojas, eres un 10 pero Pero voy a pasar el semestre una semana Así que soy la verga Emiliano, eres un 10 pero Me gustan las p... No es cierto No sé Hablo mucho de carros Puede ser lo peor A ver, dame un ejemplo ¿Viste el que pasó ahorita el rojo? ¿Qué carro era? Porsche 718 Motorbox Me da gracia Porque parece una biblioteca andante Tipo en plan Le preguntaron un dato Porsche 718 Cuenta con 14 cilindros De hecho el coche que pasó era modelo 2012 Muy diferente a lo que es el 2013 En el 2013 cambiaron la defensa Cilindros Naturalmente aspirado Fuente Mi tío me dijo Eres un... Fuente Juca 10 pero Pero si un alcohólico ¿Cómo te llamas? Diego Diego, eres un 10 pero Me gusta jalar p... Pates en la noche ¿Cómo te llamas? Dania Dania Dania, eres un 10 pero Adoro el p... ¿Te gusta el pri? El p... Ah, dije yo Joel A ver... A ver... Para la gran mayoría de personas Pues no será un problema Eres un 10 pero... Piensa que soy otaku Y no eres... No soy otaku No No Tengo cara de otaku si o no Pues la finta la traes Entonces que eres Soy friki La misma vaina No es cierto, no es cierto Soy friki del anime Me gusta mucho el anime Y lo consumo un chingo De hecho siempre estoy jugando anime Pero no soy otaku ¿Cuál es la diferencia entre friki y ya? Y ya estamos aquí ¿Qué es el friki? ¡Ojo! ¡Uciel! 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 ¡Ucielito amigo! Gracias por esas 20 suscripciones En el canal Te mando un abrazo Te mando un beso Te doy incluso ¿Por qué no? Una nalgadita traviesa Así en plan En plan de ¿Sabes? Vete ¿Te gustan los videojuegos? Y a los ¿Cómo se decía? A los otakus Gracias Ah bueno Me retracto entonces Panas ¿Cómo te vas? Ey ángel Eres un 10 Pero Tengo unos fetiches bien raros ¿Como cuál? No voy a decir la neta Pero me gustan las patas A mí Ay, ya caldé Ya caldé A ver, hablemos de fetiches Hablemos de fetiches ¿Cuál es el fetiche más raro Que se ha topado en la vida? Ya será que ustedes en un momento Una persona lo sorprendió Con un fetiche O Que algún conocido Les haya contado un fetiche raro Dejémonos de patas Y dejémonos de axilas Dejémonos de los típicos De patas, axilas Golden shower Caca No, vamos Vamos con algo Que a lo mejor Nadie había escuchado Ombligos Burros El de la caca Un vato Un vato que comía Las uñas De los pies De los demás No mames Que te pidan Que les grites Que es la número uno ¿Cómo? O sea Tú estuviste con alguien Que te decía Crítame que soy el número uno O sea ¿Cómo verga? ¿Con quién te acostaste? Ese cabrón Cabrona De seguro Estaba pegado Al TV top Todo el día Que le gustaba Chupar el ombligo Un amigo Le gusta tocar el cabello Embarazadas Ok Tú eres un enfermo El Emi Te voy a dar un timeout Y mira que Bueno Sí, pero es que No sé Mencionar eso Es un poco Curbio No puedo contarlo aquí Porque el bot Me censura El de los minions Lo hará vestido De tal Me gusta que me digan Cuánto valgo Y que me quieran Bien chingón Pendejo Les gusta que los orinen Ven a sobresaltadas De los brazos Ese es común Mucha gente le gusta Acabo de ir a votar Me vale ver Ah, en los slant Que me jalen el pelo Como si me fueran A dejar pelón De tanto estirarse A un amigo Le gustan los codos limpios Pues muy bien Los fetiches Están muy ricas La jalen con las patas ¿Por qué te dicen El we're pa? No sé No, porque me parezco Mucho de niño Oye, eres un 10 pero Me parezco a we're ever Uno de mil Uno de mil Ah, gracias ¿Podemos dar un beso en la cámara? Sí ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Estrella Estrella, eres un 10 pero Soy yo Oye, ¿Dónde están grabando últimamente El nonos cortes y el islas Que cada vez está más rara la gente Y siguen siendo los mismos morros de 14 años Los últimos 3 años Un 10 pero Un 10 pero Pero en las pedas me pongo hasta el culo A ver, tú primero Tú eres un 10 pero Pero No es bujer Soy músico ¿Y tú? Ah, mujeriego Ah Sí Lo toca bien rico Si lo toca bien o no Sí Estos vatos son los típicos Que tienen en la billetera Un condón guardado hace 3 años Que ya cuando llega el mero momento Que ellos dicen Es que yo sí creo que hoy sí Ni usan ese condón Porque les da miedo Porque lleva tanto tiempo en la cartera Que de seguro ya se chingó Entonces luego tienen que ir a comprar Un condón a la farmacia Y les da vergüenza Pero lo terminan comprando Pero esperan el momento adecuado Evidentemente Y se van a una farmacia Que les quede lejos de casa Yo también fui morro Yo también fui morro Yo sé cosas También Fui chiquito Pues ahí cantamos y todo Una rolita, una rolita ¿Con cuál? La que tú quieras La que tú quieras Un correo que voy a sacar El 13 de noviembre Las mejores marcas Lo miran portar ¿Cómo te llamas? Bien ya Eres un 10 pero Me gusta por un voto pelito César, eres un 10 pero Me junto a todos mis ligas En el mismo lugar Ah, ¿cómo? Sí Pues es como dice el dicho, ¿no? Mis ligas en el mismo lugar César, eres un 10 pero 10 pero Me junto a todos mis ligas En el mismo lugar ¿Qué hace convención? Novias de César Con ¿Sabes? ¿Tú quién eres? La número 208 ¿Y tú? Ah, yo soy la 13 Tú supiste, hoy viene la Número 24 ¿Qué? Va a estar firmando Y a las 13 hay conferencia De las primeras tres Con ronda de preguntas Claro, es como la Es como la mole Pero en vez de invitarte a La Logarza Y a Y a Caja de Películas Pues él le invita a las primeras Morras y así Ah, como Sí Pues es como dice el dicho, ¿no? ¿Cómo dice el dicho? No, pues quién sabe Una pito pa' todas ¿Cómo? Corazón pa' una Pito pa' todas Esto lo dijo Axoser El niño genio De la comedia Hispana Camila Camila, eres un 10 Pero Le sigo llorando a mí ¿Cómo te llamas, pibe? Si te digo no te enojas, güey A ver Yukio Eres un 10 pero Tengo 15, güey ¿Cómo te llamas? Sofía ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Sofía, eres un 10 pero Quiero aventar a mi maestra de comunicación de las escaleras Sí, sí, sí A ver, ¿tú cómo te llamas? Bania Bania, eres un 10 pero Soy un poquito narcisista y chillona Ah, lo normal Sí, lo normal ¿Tú, pibe? Soy chiquita y berrinchuda Mírame, miedo chiquita Eric, eres un 10 pero Soy un 10 pero soy fan de Kanye West ¡Ah! Soy otro pendejo Eres un 10 pero Me culo bien rápido A la roña, no Ya, pásale para allá, pásale ¿Cómo te llamas? Brandon Brandon, eres un 10 pero Soy racista ¿Cómo te llamas? Ya, neta Si alguien literal se quiere hacer el gracioso Lo acabas de conocer Lo primero que te dice es Soy racista, me gusta el racismo Arriba el racismo Te aseguro que a ese pendejo No lo dejan entrar un antro algún día Y te juro que se vuelve más hater del racismo Soy racista Güey, no me dejaron entrar al antro ¿Por qué no traía tenis? No sé Eres un 10 pero Pero no hay peros No hay peros No ¿Por qué no hay peros? ¿Por qué no? Bueno, gracias Vincent, eres un 10 pero Pero Me da pánico escénico ¿Cómo te vas? Francisco Francisco, eres un 10 pero Dale, Francis Buena gorra, ¿eh? Dicen el guapo, ven Oye, pero tú tienes como 30 años para allá ¿Qué pasó? ¿Tengo 15? 15 años en el mismo grado Chinga tu madre Francisco Oye, pero tú tienes como 30 años para allá Madre es lo viejo que está Francisco 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 está pelón Pero no de corte Sino ya de edad ¿Qué pasó? ¿Tengo 15? Oliver, eres un 10 pero Pero Me gustan las amigas de mi mamá 15 años desde su última novia Abuela, güey ¿Tienes lana o qué? Machín, güey Me encanta, güey Más arrugado, más justo la pasa Sí o no, güey Sí o no, sí o no Sí o no Estoy seguro que se les pone una viejita en frente Y se asustan ¡Ay! ¿Dónde guardo ese pellejo? ¿Qué hago con la cara de dientes, señora? ¿Eso es un calzón? ¿Entre qué? Entre más arrugada la pasa Más dulce la bruta Ok Vámonos Ay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!